Amigos de BPI TV, el contacto a esta hora lo establecemos desde el municipio de Urbaneja, acá en el estado de Anzuate, al oriente del país. A mi lado se encuentra Jesús Ramírez, general de la ZODI Anzuate, quien se va a pronunciar con relación a la situación de combustible que actualmente vive el país y sobre todo la zona norte de la entidad. Escuchemos. Bueno, buenos días, general de división Jesús Enrique Ramírez Molina, comandante de la zona operativa 51 Anzuate. La mañana de hoy me encuentro junto al comando de la zona operativa de defensa integral, pasando revistas, inspeccionando todo lo concerniente al equipamiento de los vehículos con el combustible, específicamente gasolina. En el estado de Anzuate tenemos 101 estaciones de servicio disponibles, las cuales están siendo abastecidas desde primeras horas de la mañana. El llamado a la población es bueno. Hay suficiente inventario, suficiente inventario de combustible para abastecer cada uno de los vehículos. Sin embargo, se ha notado cola, pienso que son por abastecimientos nerviosos. También hemos detectado en diferentes casas, hemos abierto 15 procedimientos a través de la fiscalía, de personas que están sacando combustible de sus vehículos en diferentes casas para venderlos en Pimpina. Eso está totalmente prohibido, eso representa un riesgo para los habitantes de esas viviendas, sus alrededores, y el llamado es a tener conciencia. Y a la no preocupación porque hay suficientes inventarios. General, algunas personas señalan que hay una restricción de 30 litros por vehículo, coméntenos en relación a eso. Sí, esa medida se tomó producto del mismo nerviosismo de las personas, porque en condiciones normales un conductor o una conductora espera que su vehículo llegue a medio tanque y iba ahí abastecida normalmente. Hemos notado también que la campaña mediática a través de las redes sociales ha sido perversa y han publicado de que en lo que se refiere al estado de Anzuategui, el viernes pasado se iba a quedar sin combustible. Esto incrementa de una manera notoria, afectando el nerviosismo de la población y lógicamente la gente sale a colocar combustible producto de esa campaña mediática. También a través de las redes sociales han mencionado que en algunas zonas, en algunas estaciones de servicio también la gasolina viene contaminada. No, yo no tengo denuncias de eso, porque si estuviera contaminada es la misma gasolina que sale de un gran tanque de combustible de almacenamiento y estuvieran todos los vehículos contaminados. Eso es totalmente falso. General, con relación a esos 15 procedimientos que se abrieron, estas personas estaban vendiendo la gasolina en divisas, porque tengo entendido que algunas personas estaban cobrando hasta el litro de gasolina en 4.000 bolívares. Bueno, no, nosotros abrimos el procedimiento por el delito que estaban cometiendo. No tenemos información de que estuvieran vendiendo en divisas o en moneda bolívares soberanos. Simple y llanamente estaban haciendo algo incorrecto y se les hizo el respectivo procedimiento. También se habla de venta de cupos en las colas de las estaciones de servicio. Nosotros tenemos el sistema defensivo territorial, nosotros hemos desplegado todos los funcionarios de acuerdo a un estudio que se hizo por las estaciones de servicio, en cada una de ellas. Nosotros controlamos lo interno y parte de lo que se haya, parte de la fila, de las colas que se hacen. Nosotros no manejamos información de que estén vendiendo cupos. Aquellas personas que tengan alguna denuncia deben hacerlo y dirigirse a los órganos correspondientes en ese momento. En resumen, ¿hay suficiente combustible para el Estado, para la zona que usted dirige? Sí, sí. Yo el viernes, el jueves pasado, envié un mensaje por las redes sociales producto de esa campaña que se generó, donde manifestaban que el día, el fin de semana, Anzuategui se iba a quedar sin combustible. Me reuní con las autoridades competentes que manejan el tema y verificamos los inventarios. Y hay suficiente inventario para el parque automotor del Estado de Anzuategui. Algunas personas también refieren a que quizás estas colas o en algunas estaciones de servicio falta el combustible debido a que quizás las propias gandolas o cisternas no tienen caucho o aceite para abastecer las estaciones de servicio. No, fíjate. La cisterna, el sistema logístico con el que cuenta PDVSA, es el necesario para abastecer las estaciones de servicio con que cuenta el Estado. Una cisterna de combustible tiene tres compartimientos. Dos de 13.600 litros y uno de 9.800 litros. Hay estaciones de servicio que solamente pueden recibir un solo compartimiento. Despachan esa estación de servicio y se dirigen a otra estación de servicio. O sea que prácticamente una sola cisterna estaría abasteciendo tres estaciones de servicio simultáneamente. Con una diferencia de tiempo lo que dure en llegar a esa estación y lo que dure en descargar el combustible. Bien, declaraciones entonces del general de la Zodianzuategui Jesús Ramírez, quien además mencionó que sí, el Estado de Anzuategui sí cuenta con suficiente combustible, la gasolina para abastecer la entidad, que sin embargo se mantienen las largas filas acá en Anzuategui y en el resto del país debido a una campaña de nerviosismo que se mantiene a través de las redes sociales. Son declaraciones de, insistimos, el general de la Zodianzuategui Jesús Ramírez y con esta información devolvemos el contacto a Caracas.